Como dos años de Cantábrico, no hay temporal que provoque el vánico. Tigras y carameras sobre una tela negra que cerrará la falsa bajo su oculta violencia. Siento un asco infinito, casi a lo establecido. La vida es sumiso, eso no va conmigo. La frustración me empuja hacia mi cuerpo envenenar. Para sentirme vivo, aunque me mate un poco más, espero menos despertar. Vivo esperando el día, me morir por la libertad y ya no sé suicidar. Como dos años de Cantábrico, no hay temporal que provoque el vánico. Tigras y carameras sobre una tela negra que cerrará la falsa bajo su oculta violencia. En la estubada del bar, es donde yo me suelo ahogar. Buscando salvavidas que me ayuden a explotar. Te podía mentir, me podía engañar. Casi no puedo elegir si digo la verdad. En la arena blanca colombiana, incercie mientras me hundía. Y yo pensaba que frenaba la caída y no era así, no. La superficie no era fija, sino poder medita y la cabeza caería. Como dos años de Cantábrico, no hay temporal que provoque el vánico. Vivian y cadaveras sobre una tela negra que cerrará la falsa bajo su oculta violencia. ¡Ven a ver si acara, perro, ya aguantando el tiempo ahora! ¡Sí que no hay corpos, tigre! ¡Ven a ver si acara, perro, ya aguantando el tiempo ahora! ¡Poder hacer que un día más! ¡Ven a ver si acara, perro, ya aguantando el tiempo ahora! ¡Alfino y la navaja! ¡Ven a ver si acara, perro, ya aguantando el tiempo ahora! ¡Y otras debultas! ¡Y brindas! ¡Diste a más grado! ¡Y brindas! ¡Sólo para ahogarnos! ¡Y brindas! ¡Por estos años! ¡Y brindas! ¡Por muchos más! ¡Y brindas! ¡Y brindas! ¡Poor uns! Gracias por ver el video